Este video llega gracias a Futbolteam. Futbolteam es el lugar donde puedes formar parte de un equipo compuesto de jugadores reales como tú. Podrás cumplir tu sueño de ser un futbolista en la posición que desees, asimismo crear tu propio equipo y jugar con gente de todo el mundo. En la descripción del video te facilita un link para que puedas acceder de manera gratuita y empezar a hacer rodar la pelota desde donde estés. Volvemos a los Versus y luego de analizar varias propuestas para ser llevadas a la encuesta clásica, el día de hoy enfrentamos a dos iconos de los juegos de lucha en los 90. El gran Terry Bogart, el lobo de Fatal Fury, el que acabó con el tirano en Soul Town, Jace Howard, el creador del Powerway y Burnackle, el hermano mayor de Andy Bogart e hijo adoptivo de Jace Bogart. El hombre que ha participado en todos los torneos de King of Fighters llegando a la final del mismo. Ese rubio que con su inconfundible gorra se convirtió en un icono de SNK y de estrés en combate lo hicieron un ídolo de muchos. Desde la saga del Fatality, un hombre que justificaba su arrogancia con sus dotes como peleador. Otro carismático personaje con movimientos que tienen su sello personal que le sirvieron para hacer frente a las fuerzas invasoras de Shao Kahn. El hombre cuyo legado va a seguir vigente, pues su primogénita le muestra mucho valor a la hora de pelear. Y es que Johnny Cage, pese a que los primeros capítulos de Mortal Kombat, no fue un personaje principal, fue uno de los preferidos por su carisma y potentes golpes. ¿Qué pasaría si estos dos luchadores se enfrentaran? El lobo feroz de Fatal Fury, contra la estrella del cine marcial de Mortal Kombat. El Power Way, contra la esfera de energía de Johnny. Como siempre empezamos analizando la anatomía, Terry mide 1,82 y en sus últimas apariciones de Keynote Fighters pesa 83 kilos. Cage, 1,83 y 86 kilos. El primer punto, aunque sea por una ínfima diferencia, es para Johnny. Johnny Cage, wins. En cuanto a apariciones, ambos debutaron en el primer juego de sus respectivas sagas. Terry Bogart, abriéndose camino en el torneo de Keynote Fighters, superando varios obstáculos, luchadores agresivos, derrotando al subjefe Billy Kane. En la final, el Power Way, fue un constante dolor de cabeza para Geese Howard, cosa que lo hizo sucumbir ante un poderoso Terry que terminó por consagrarse en el primer Fatal Fury. Además mostrando que tenía un futuro prometedor como personaje en juegos de lucha. En el primer Mortal Kombat conocimos a Johnny. Si bien no era el personaje principal, el saber que era un tributo a Jean-Claude Van Damme, sumado a un conjunto de técnicas donde la más llamativa era el golpe al entrepierna. A diferencia de Terry, Johnny no pudo imponerse en su primera aparición, pues fue eliminado en el torneo, donde el posterior ganador sería Liu Kang. Este repetiría el plato en la segunda entrega de Mortal Kombat, mientras que Terry en el segundo Fatal Fury se consolidaba como el monarca de las peleas en SMK al vencer a Wolf and Krauser, medio hermano de Geese. Terry siguió ganando los torneos, imponiéndose a los jefes finales. En la tercera entrega de Mortal Kombat, Johnny Cage muere a manos del Escuadrón de Exterminio de Chao Kahn. Si bien esto se produjo por la publicidad hecha de Daniel Pesina con un juego de la competencia, el hecho es que Cage sucumbió en este capítulo. Mientras uno mantenía una hegemonía en sus primeras apariciones, lamentablemente Johnny no llegó nunca a instancias finales, y el despido del actor que le daba vida le ocasionó una muerte. En este punto gana Terry, pues le dieron más protagonismo que a un Johnny que tenía que lidiar con el talento de Liu Kang, que fue encargado de acabar con las amenazas de las primeras entregas en la saga del dragón. Incluso hasta en las películas animadas, Terry sobresale de manera notoria en las de Fatal Fury, imponiéndose ante Geese, Wolf and Krauser, quien trituró a Yoji y Gachi sin problemas, y en la tercera peleó contra un ente, superándolo al convertirse en energía pura. El fanfarrón de Johnny en las películas animadas recientes, derrotó a los guerreros de Pokémontas sin problemas, pero en la segunda entrega, todos los vimos caer ante los ojos de Chao Kahn. En cuanto a habilidades, Terry es un maestro del haki doku seiken, un arte marcial ancestral que fue pulido con su instinto de lucha callejera, sumado a otras disciplinas que fue incorporando a su repertorio, como el kickboxing y boxeo. Yoji es un karate experto, con grandes reflejos y flexibilidad. En algunas entregas, su estilo de pelea es el Jikun Do. Si bien saber más estilos, no siempre te da una ventaja, con estas formas de pelear, ambos son excelentes luchadores de pie. En cuanto a ataques especiales, Yoji se destaca por las esferas de energía, su increíble flexibilidad y contundencia a la hora de realizar los fatalities. Terry, quien en su repertorio tiene al Power Way, Power Geyser y Burnackle de su lado, Yoji con sus movimientos de firma patentados, como la patada de sombra y las ya mencionadas esferas de energía. Comparando los ataques, además de tener más variedad, se impone Terry, pues sus movimientos son más devastadores. Si bien en una pelea uno a uno la cosa es muy pareja, los recursos de Terry con el manejo de energía pueden darle cierta ventaja. En cuanto a factores psicológicos, todos sabemos que Yoji es alguien que sufre de exceso de confianza, esto en varias ocasiones le ha jugado una mala pasada, pues subestima de manera notoria a sus rivales. Terry es alguien que luego de la muerte de su padre se quedó en la calle, día a día, todo era una lucha por sobrevivir. Él se tomaría la pelea en serio desde el comienzo y sabría aprovechar los momentos de arrogancia del actor. Si nos remontamos a la actualidad y las versiones más recientes tanto de Mortal Kombat y Keynote Fighters, por un lado tenemos un Johnny mucho más maduro, mostrando una gran construcción en el personaje. Revelando que es descendiente de un culto de guerreros superpoderosos, y varias veces lo hemos visto al frente del escuadrón dirigiéndolo hacia la batalla. Para el Keynote Fighters 2003, Terry se mostraba apático y desjuviado de su persona, solo estaba por cumplir. Mientras uno alcanzaba la madurez, otro decaía, así que este punto se lo lleva a Yoji. Aún así, Terry mantiene la esencia de sus feroces ataques, y por más apático que esté, no dudará en usar todo su poder en contra de Yoji. Cage cuenta con el poder del alo verde, pero su sentido de madurez, sumado a su honor, harían que no lo usen en un combate, uno contra uno contra otro ser humano. Pues su pasión y orgullo karateka, le prohibirían hacerlo, ya que la situación no lo amerita, así que Terry se impondría, aunque con dificultades. Así que por este punto, además que ustedes lo eligieron en una encuesta, este combate lo gana el lobo feroz de Fatal Fury, ante un Johnny Cage que supo dar buena pelea. Gracias.